Tenga listo su tinto porque ya vienen los huevos revueltos con la defensa de Gustavo Petro en las calles en medio de la peor crisis política de su gobierno. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Daniel Pacheco, es jueves 8 de junio. El presidente Petro había convocado esta marcha antes de que estallara la crisis provocada por Laura Sarabia, grabada por los audios de Armando Benedetti y la investigación por chuzadas del fiscal Barbosa. Pero en medio de la crisis adquirió otro tono. Era inicialmente para impulsar las reformas de seguridad social en el Congreso, pero con la crisis Petro la usó para defender su gobierno de lo que denuncia es un intento de golpe de Estado. No llenó la plaza de Bolívar, pero sí mostró más participación que las anteriores que había convocado y que habían tenido unas respuestas lánguidas. En esta ocasión salieron los sindicalistas, algunos estudiantes y muchos funcionarios del Estado que fueron llamados a hacerlo a través de instituciones públicas. Desde la tarima, con la primera dama al lado, con su hija Sofía y aliados políticos como el nuevo presidente del Senado, Alexander López, Petro dijo... Para hacer exactamente lo mismo que se hizo en el Perú, es decir, llevar al presidente a la cárcel y cambiar el gobierno por un nuevo presidente no elegido por el pueblo, que sería el que vayan a elegir el semestre entrante como presidente del Congreso de la República. Así vamos, en apenas 10 meses del nuevo gobierno. Ricardo González es el subeditor de La Silla Vacía y coordinó nuestro cubrimiento hoy en campo en la marcha de Bogotá. ¿Qué más, Ricardo? Sí, Daniel, ¿qué tal para todos? Bueno, ¿cómo vio la marcha? ¿El reciente escándalo afectó el apoyo popular del presidente? Pues mire, esta marcha fue más grande que la del primero de mayo, que también la cubrimos y aunque no dan los números que dice Petro, que asegura que hubo marchas en 200 municipios, en 30 departamentos, pues la gente sí salió a marcharle. La policía dice que más o menos los cálculos que tienen es de 80 concentraciones en todo el país y en Bogotá habla de 20.000 personas. Y lo que comprueba eso, Daniel, es que la gente no marcha a favor, sino en contra de cosas, marcha en contra de la reforma a la educación, del IVA de los alimentos, contra la policía, pero es más difícil que salga a marcharle a un presidente y a unas reformas que todavía se ven muy enredadas. No fue cierto tampoco esa movilización multitudinaria que mostraron las fotos falsas de Clara López o de el pastor Saade, que eran realmente marchas de Venezuela, pero realmente sí creció la movilización respecto a las anteriores. Y entonces la marcha de hoy adquirió dos razones, una que era la original por la cual la convocaron y una nueva en medio de la crisis. Sí, eran dos razones realmente que eran en apoyo a la reforma y la otra marcha, o la otra razón de la marcha que puso Petro era contra la impunidad. Así la llamó. En Cali, por ejemplo, llegaron los manifestantes a la sede de la fiscalía y en todas las ciudades había fiches contra Barbosa con la palabra corrupto. Pero realmente el escenario de esta movilización que usted lo estaba contando fue una pequeña tarima al lado de la casa del florero. También fue para que Petro insistiera en su teoría esta del golpe blando, del golpe de Estado blando. Y entonces Petro ya había empezado a hablar de esto antes de la crisis de Sarabia y de Benedetti, pero ha ido cogiendo como más fuerza y más importancia en su defensa. ¿Cómo lo hizo desde esa tarima frente a lo que él llama el pueblo que lo eligió? Claro, es que realmente se profundizó esa idea del golpe blando, que lo viene hablando en trinos y en algunas declaraciones que ha dado, pero aquí lo dijo más claro y sin muchas vueltas, sin dar muchas vueltas, dijo que a él lo quieren tumbar. Petro venía un poquito motivado, Daniel, por una carta de líderes de izquierda de todo el mundo que le validaron esa teoría. Decía, entre otras cosas, la carta que hay una combinación en el país de órganos reguladores, los órganos de control, de conglomeriados mediáticos, de la rama judicial, todos ellos para intimidar a su gente, a la del pacto histórico, para derrocar a sus dirigentes y para difamar su imagen internacional. Todo eso, entre comillas, dice esa carta que firman Rodríguez Zapatero desde España, Rafael Correa en Ecuador y los líderes de izquierda en Reino Unido y en Francia. Entonces, Petro, lo que hace aquí es montar la idea de que con él puede pasar lo mismo que Pedro Castillo, que van a meter al presidente a la cárcel y que lo van a tumbar de alguna manera. Esa manera es la comisión de acusación, que recuerde usted, Daniel, lo hemos hablado acá, ya hay una denuncia contra el presidente en esa comisión de acusación y él construye todo el relato diciendo que cuando lo tumben, pues van a poner como presidente a un presidente no elegido, que sería el próximo presidente del Congreso. También hubo unos choques y esto del golpe blando también, digamos, que incluye a los conglomerados mediáticos, como los llaman ellos, estos progresistas de la carta. ¿Cómo jugó la prensa en esta movilización? Petro habló explícitamente de Semana, por ejemplo. Sí, Petro habló con nombre propio de Semana, hablaba de las revistas que ocultaban mucha información y después fue con nombre propio al hablar de los allanamientos que hubo o el allanamiento que hubo en la casa de Nariño y soltó una frase durísima, dijo Semana ordena y el CTI obedece. Pero también hubo otras agresiones de los seguidores del presidente, así no lo reportó nuestra periodista Sofía Cortés, que lo vivió en carte propio allí en la Plaza de Bolívar y también contra Blu Radio en Medellín. Pues por supuesto en tarima el presidente soltó estas frases recordando lo que había pasado en otros gobiernos y la prensa. Bueno, y en medio de este Congreso paralizado, que está como de espectador de la crisis política y que tiene en operación tortuga el avance de las reformas, las tres grandes que ya tiene el gobierno en el Congreso. Ahora el presidente anunció nuevas reformas. ¿Cuáles fueron? Sí, eso es como termina siendo como un reto, Daniel, porque el presidente Petro le dice al Congreso esta es la demostración de que tengo todavía apoyo popular, entonces hay que aprobar mis reformas y como quien dice al que no quiere caldo se le dan dos tasas. Vienen dos reformas más, la reforma a la educación, una reforma que han buscado a los gobiernos desde hace muchos años, la reforma a la ley 30 y también la reforma a los servicios públicos que ya le había mencionado Petro y es esa obsesión que tiene él porque los privados no hagan negocio en ciertos sectores, en este caso sería el de los servicios públicos. Pero Petro marchó o solamente estuvo en la tarima. Marchó poquito, ¿sabes? Yo creo que caminó media cuadra en la carrera séptima según lo que se pudo ver en la transmisión, que a propósito hubo una transmisión grandísima de RTBC ya bajo cierta influencia de Holman Morris, que será su subgerente de televisión. Gracias Ricardo, chao. Chao, chao Daniel. Y empieza el día con estas movidas. El presidente Gustavo Petro anunció que viajará a Cuba para cerrar la ronda de negociación con el ELN. Es posible que se firme un cese al fuego bilateral. Armando Benedetti salió hoy del país. Dice que va a Europa por un compromiso previamente adquirido y que estará de vuelta la próxima semana. Y el Consejo Nacional Electoral suspendió hoy la diligencia a la que había citado a Benedetti y a Laura Sarabia para declarar sobre el supuesto ingreso de dinero irregular a la campaña. Dentro del órgano hay una discusión sobre qué magistrado liderará la investigación. Esta y todas las movidas las encuentra ya en lasillavacía.com, en nuestras redes sociales y en el en vivo. Y por aquí, cada mañana reciba su desayuno político favorito. Soy Daniel Pacheco, nos escuchamos mañana.